¡Suscríbete al canal! 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 Mira, Marco, es un buen abusque. Silencio. No lo oyes. No hay ya que viene alguien. Acáchate. Acáchate. ¿Qué haces aquí? ¿Le conoces? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué hacemos aquí? Sí, cara. Pero, ¿quién es ese hombre? ¿De qué le conoces? Es una larga historia que ahora no puedo contarte. ¿Tú sabes por qué nos hace esto? ¿Dónde me has metido? Cállate, que estoy intentando desatarme. ¿Pero cómo quieres que me calles? He dicho que te calles. ¡Cuidado, Marco! ¡No! ¡Falta! Marco! Marco, no cola. Marco. Marco. Marco, ayúdame. Marco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, leyde! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, leyde! ¡Espera, leyde! ¡Espera, Marco! ¡Vamos! ¡Arranca! ¡No me falles ahora! ¡Suelta! ¡Suelta, déjame! ¡No! ¡Leire! ¡No! ¡Suelta, déjame! ¡No quise dejarte ahí! ¡Déjanos en paz! ¡Esto era lo que estaba planeado! ¡Esto no estaba pensado! ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué se puso en medio? Marco, ¿qué es esto? Marco, ¿qué es esto? No soy Marco. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!